La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ando por las nubes, ayúdame a bajar o ven aquí El amor es lo único que tengo y siempre será para ti Para ti Para ti Hoy camino en tus recuerdos Y sé que tú piensas en mí Tengo una esperanza inmensa de que volverás aquí Aunque el mundo se detenga No habrá miedos ni fronteras Que nos puedan dividir Te amo Ando por las nubes Nunca imaginé sentirme sentirme así El amor es un veneno El amor es un veneno raro Te mata y te hace vivir Ando por las nubes Ando por las nubes Ando por las nubes Y siempre será para ti Y siempre será para ti Oh 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 Y siempre será para ti Oh, 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 oh ¡Gracias!